Quiero que vengas y le des un beso al canarito y se hagan amigos. Ya oíste, Tomás. Dadle un beso, Piodín. ¡Tomás! Buenas noches, lindo canarito. Dulces sueños. Y Tomás, recuerda, nada de trucos. ¡Gracias! ¡Tomás! ¡Tomás! No pierdas de vista el lindo gatito. ¡Tomás! ¡Eres un cobarde desalmado! ¡Eres un monstruo! ¡Gracias! Pobre lindo gatito, olvidó el paracaídas. ¡Suscríbete al canal!